La Guardia Civil ha levantado actas de denuncia dentro del marco del Real Decreto que regula el estado de alarma, por diferentes infracciones que han tenido lugar en varios puntos de España. En Huelva, en el espacio natural de Doñana, agentes del SEPRONA localizaron a un hombre acompañado de su hijo que montaba a caballo y que se encontraban recogiendo espárragos, situándose ambos a más de un kilómetro de su domicilio. Por tal motivo, se levantó un acta por infringir las restricciones de confinamiento. En otros puntos del territorio nacional, la Guardia Civil ha detectado infracciones a las limitaciones de confinamiento, como en Málaga, donde se ha sorprendido a seis escaladores mientras practicaban escalada en el paraje de El Chorro, en Alora. En Acoruña, una familia al completo paseando por el campo ha sido interceptada por los agentes. Y en Santa Cruz de Tenerife, la Guardia Civil, en coordinación con agentes rurales, ha identificado y denunciado a dos cazadores furtivos que fueron sorprendidos realizando la actividad en la Cruz de Tea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!